Conocí a un buen doctor que sanó mi corazón Me dio jarabe de amor, inyecciones de perdón El dolor ya se calmó, analgésico de amor Él es el mejor doctor, él sanó mi corazón Oh, 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 oh Él es el mejor doctor Oh, 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 oh Él sanó mi corazón Jarabe de amor Que quita el dolor Oh, 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 analgésico que quita todas mis penas Jarabe de amor Que quita el dolor Oh, 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 analgésico que quita todas mis penas Oh, 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 oh Él es el mejor doctor Oh, 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 oh Él sanó mi corazón Conocí a un buen doctor Que sanó mi corazón Me dio jarabe de amor Inyecciones de perdón El dolor ya se calmó Analgésico de amor Él es el mejor doctor Él sanó mi corazón Oh, 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 oh Él es el mejor doctor Oh, 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 oh Él sanó mi corazón Jarabe de amor Que quita el dolor Oh, oh, analgésico que quita todas mis penas Jarabe de amor Jarabe de amor Que quita el dolor Oh, oh, analgésico que quita todas mis penas Oh, 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 oh Él es el mejor doctor Oh, 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 oh Él sanó mi corazón Conocí a un buen doctor Que sanó mi corazón Me dio jarabe de amor Inyecciones de perdón El dolor ya se calmó Analgésico de amor Él es el mejor doctor Él sanó mi corazón Él es el mejor doctor Gracias por ver el video.